Aquí estamos viendo este 2 por 0, en donde la verdad los rayos no emocionaron en la primera parte, la dupla Pesolano-Caballo no termina por pesar al frente del ataque, muy imprecisos los toques, poco al frente, la defensa en ciertos momentos del partido se comporta muy bien, en otros no tanto, lo único rescatable del encuentro sin lugar a dudas sigue siendo el Shaggy Martínez, Marvin de la Cruz que no dejan ir y venir en toda esa banda de la derecha, pero de ahí poco y nada de los rayos, es preocupante, Tita dice que está trabajando, Tita dice que los resultados van a venir y tienen que venir pronto porque ya estamos más allá de la primera, de la primera, tercera parte de este torneo y ante penúltimo lugar, aunque los más cercanos al octavo lugar tienen siete unidades, solamente son tres, una racha negativa como la que tiene Caxa se conjuga y va a ser muy difícil y más porque en esta liga recordemos que califican siete solamente, el superlíder califica directamente a las semifinales y los otros seis disputan las otras para disputar las semifinales y aquí estamos viendo precisamente esta carrera de botargas, ahí vemos al corazoncito Daniel Ortiz que bueno hizo de las suyas con las botargas y el otro es el corazón Pedro Sandín y bueno aquí nada más porque la vejita ahí en el último intento hacen que caiga y llega Daniel Ortiz, el corazón de ultra.com.mx a ganar y aquí vemos la otra parte en donde vamos a ver esta entrega de los chicos del escuadrón divertidísimo, pero bueno tenemos que ir a la pausa.